Los accidentes son inesperados, pero cuando suceden, estamos a su lado. La firma Domínguez me ayudó y gané un veredicto de más de 2 millones de dólares. Llegaron a mi casa en el mismo día. Lucharon y ganaron mi caso. Tenemos éxito en el 96% de los casos y si no ganamos, no cobramos. Son los mejores abogados. No espere. Llame a 800-777. Abogados y accidentes. 800-777. Abogados y accidentes.